Te gustaría saber cómo tener la última actualización de tu WhatsApp Delta en tu celular con un montón de opciones súper chéveres como ver los mensajes que tus contactos están eliminando además de poder ver sus estados ocultamente hasta por 24 horas cambiar el color de los chats y las conversaciones además de muchas otras opciones más súper chéveres e increíbles para tenerlo lo único que tienes que hacer es quedarte viendo hasta el final este video Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este canal Chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal como habrán podido ver en el título de la parte de abajo de este video les traigo la última actualización de el WhatsApp Delta que ya me estaban pidiendo demasiado así que por aquí les traigo la actualización que acaba de salir para que ustedes las tengan y no les esté apareciendo ahí ese molesto mensaje saben que si son nuevos o nuevas por este canal les doy la bienvenida y les invito a que se unan a esta familia suscribiéndose en la parte de abajo con el botoncito rojo y además seguirme por mis redes sociales que están apareciendo por aquí donde les subo un montón de trucos y tips que les encantará nada más que agregar vamos a empezar con el video ahora sí empezando ya con este video ya saben que lo único que tienen que estar haciendo como siempre es irse a la parte de abajo al link de descarga que les estaré dejando en la descripción de este video o en el primer comentario fijado y lo único que tienen que hacer es presionar ahí en esas letras azules y les va a llevar a lo que es mi página web ahí ustedes les va a estar dejando información y lo único que tienen que hacer es desplazar hasta la parte que sale ese botoncito o ese recuadro rosadito que dice descargar gratis ahí le van a dar clic y les va a llevar al archivo de Descarga recuerden que este whatsapp no necesita estar borrando y volviendo a instalar lo único que tienen que hacer es simplemente actualizar cada que sale una nueva versión como les voy a enseñar a continuación simplemente tienen el archivo de descarga y ya les va a salir en el caso que sea la primera vez que ustedes van a descargar este whatsapp no olviden realizar una copia de seguridad en todos sus mensajes o sus chats para que cuando tengan el whatsapp delta no se les borre nada para que no se les borre todos sus chats lo único que tienen que hacer es estar yendo a la parte de arriba los tres puntitos van a ir a ajustes luego a donde dice chats y a la copia de seguridad ahí le van a dar a ese botón verde que dice guardar y les va a estar creando todo lo que es su copia de seguridad de sus conversaciones una vez que ya haya guardado todos sus chats lo que van a hacer es irse al almacenamiento interno de su celular y van a ir a la parte de la carpeta que se llama android y luego van a ir a media ahí les va a estar apareciendo una carpeta que se llama com.whatsapp van a presionar y le va a salir la opción de más manteniendo presionado y van a darle la opción de renombrar ahí lo que ustedes van a estar haciendo es cambiando este nombre al final de la palabra whatsapp le van a agregar otra frase otra palabra, números o lo que quieran entonces yo en este caso le voy a poner números y le voy a dar donde dice aceptar o renombrar para que se cambie una vez que ya hayan realizado esto ya van a poder eliminar su aplicación de whatsapp recuerden que esto solamente es para los que por primera vez están instalando el whatsapp delta de igual manera si quieres tu whatsapp delta desde cero paso por paso les voy a dejar por aquí arribita el video para que ustedes vean paso por paso como todas las funciones de whatsapp delta se las explico ahora si una vez que ya hayan realizado esto ya van a poder descargar el archivo que les enseñe al inicio del whatsapp delta y una vez que ya esté totalmente descargado y hayan cargado esta versión se van a ir nuevamente a lo que es su almacenamiento interno van a buscar otra vez la carpeta android media y aquí van a estar la carpeta punto con whatsapp lo que van a hacer es otra vez mantener presionado ir a más, renombrar y van a borrar lo que pusieron al final de la palabra whatsapp y lo van a dejar solo como con punto whatsapp una vez que ya lo hayan cambiado y lo hayan dejado así solito le van a dar a guardar o renombrar y ya está listo una vez que ya terminó de cargar este whatsapp antes de ingresar se van a ir a sus ajustes donde dice administrador de aplicaciones buscan la aplicación de whatsapp y van a empezar a permitir todos los permisos que salen como multimedia, cámara, micrófono, contactos, etc. todo lo van a aceptar y esto nos va a hacer que no nos baneen nuestra cuenta de whatsapp además de recuperar todos nuestros chats y que todo salga perfecto pero con estas funciones del whatsapp delta una vez que ya hayamos hecho esto vamos a poder ya ahora sí ingresar a nuestro whatsapp delta y para todos los que solamente iban a actualizar aquí está listo van a poder aceptar idioma español van a colocar su número para que les llegue el mensaje de texto para que validen su identidad de su whatsapp le van a dar a siguiente aquí como pueden ver ya les estaría apareciendo la copia de seguridad de sus mensajes que guardaron anteriormente y así no van a perder absolutamente nada así que una vez que ya esté todo esto listo ya hayan recuperado y restaurado su copia de seguridad les va a salir por aquí la parte de la información de su perfil le dan a siguiente y listo ahora sí como ven acá estamos en el whatsapp yo le he cambiado hasta el logo la forma, el color, todo estamos en nuestro whatsapp delta y así yo lo he personalizado nos aparece cada vez que alguien sale en línea nos sale el aviso y yo lo tengo así con estos colores así rosaditos con blanco y este diseño bueno tenemos los últimos emojis también por aquí instalados y si nos vamos a la parte de abajo a ese redondito a esa como casita vamos a entrar y nos va a dar la opción de poder cambiar los colores de nuestro whatsapp ustedes saben que este whatsapp es súper personalizable pueden escoger aquí entre toda esta paleta en este caso yo toda mi paleta de colores es color rosadito en privacidad y seguridad podemos activar la opción de congelar nuestra última hora de conexión ver mensajes eliminados la etiqueta de reenviado ver también los estados ocultos y eliminados en modo fantasma y también proteger nuestro whatsapp obviamente de los curiosos poner ahí con lo que es la huella digital o también con un patrón o un pin además de esto tenemos muchas otras opciones como habilitar historias similares a instagram editar los bordes, la forma, el color podemos poner también una imagen de fondo, etcétera todo esto yo se lo explico en el video que les estaré dejando arriba el paso a paso de toda la personalización de su whatsapp delta como ven aquí en la parte de lo que es estilos y apariencia tenemos los logos diferentes de whatsapp ustedes pueden escoger el que quieren en este caso acabo de cambiar el mío por este en tono fucsia ahí está lo que es la variante de los emojis de whatsapp también al estilo iphone podemos cambiar los iconos el estilo de fuente y muchas opciones más aquí por ejemplo vamos a entrar a los estados y vemos que este estado ha sido eliminado hace 43 minutos así que vamos a poder ver también los estados modo fantasma verlos hasta 24 horas y también aquí en la parte inferior derecha guardar este video o foto en nuestra galería directamente así que está súper chévere pueden responder también a los estados para divertirse un rato y todo lo demás aquí vamos a entrar a una conversación y como ven nos salen los mensajes eliminados ahí nos acaba de llegar que acaban de eliminar los mensajes al costado de cada mensaje nos sale una rayita con un círculo que se ha eliminado este mensaje así que ahí pueden ustedes descubrir enterarse de todo ver los mensajes eliminados los estados etcétera y esta es toda la actualización del whatsapp delta que está súper chévere muy personalizable y ya saben que este whatsapp une tanto el whatsapp estilo iphone y el whatsapp plus en uno solo con muchísimas más opciones sobre todo en el modo de la personalización que lo pueden hacer de verdad infinitamente al estilo que ustedes deseen y bueno mis chicos y chicas esto fue todo por el video de hoy de la última actualización de whatsapp delta en nuestro celular ya saben que si les gustó tanto como a mí me ayudan muchísimo si me dan un like por allá abajito no olviden además de eso comentar este video y compartirlo con todos sus amigos para que tengan este increíble whatsapp y entre todos lo utilicen y se diviertan muchísimo y sin nada más que decir yo les mando un besote grandote y nos vemos en el próximo video chao 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 chao